Legal y sostenible. Vamos a buscar en España un bosque que lo sea. Lo primero es fácil, todos lo son. Lo segundo ya no es tan obvio. Nos aconsejan Sierra Espuña. Aquí las mulas, contra lo que pueda parecer, no han pasado a la historia. En Collado Bermejo, con ellas se limpia el bosque de los grandes destrozos de la nieve. Ahí las máquinas no pueden acceder. La gente del parque regional quiere saber cuántas jornadas de trabajo quedan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues va, que no es poco. ¿Qué tienes trabajando? ¿Dos mulas y tres motosierras? Dos mulas y tres motosierras. Y el camión que lo estoy esperando que venga luego. Sierra Espuña tiene unos bosques especialmente cuidados, aunque fue plantado por el hombre hace más de un siglo, tal vez montado en mulas como estas. Aún así, a ojos profanos no tiene aspecto de plantación. Yo a partir de medirlo lo voy a incorporar al sistema, ¿vale? Para avisar a Mario para que no haya ningún tipo de problema. Sí, de cara a ya planificar cuándo se corta y cuándo no, porque se tenga en cuenta que las rapaces vienen aquí en el periodo, en primavera, y esta zona se tiene que evitar cortarse. 50 metros. La historia la siguen y respetan sus gestores actuales. Sierra Espuña es un bosque histórico, es un bosque que nace de la mano del hombre. A finales del siglo XIX ya había pensadores, ingenieros de monte, filósofos, naturalistas que pensaron y diseñaron un modelo de restauración forestal para evitar las avenidas en Murcia, que fue auténticamente espectacular. Esto de la sostenibilidad ya he inventado muchísimo tiempo y fruto de eso es que gestionamos este bosque que yo considero un bosque histórico por eso. Aquí protegen y preservan la masa forestal con todo tipo de actuaciones, regeneración tras incendios, repoblaciones o áreas cortafuegos en lugar de cortafuegos tradicionales. Antiguamente pues hacían cortafuegos, se quitaba todo lo que es la vegetación y ahora no, ahora se tiende a hacer áreas cortafuegos y se hacen puntos donde se dejan vegetación, como puede ser quejigos, pinos, para que el impacto visual sobre el parque sea lo menor posible. El equipo humano de Sierra Espuña se ha esforzado en demostrarnos que aquí se hace una gestión sostenible. Y aún más, los bosques de este parque natural también están certificados, tienen ese sello. Mira, aquí está la planta con la que vamos a repoblar este año. Para obtenerlo, esta visita que ahora hacen Juan de Dios y Félix, uno de los biólogos del parque, la hicieron antes unos auditores. Nada, mira, qué bien está la planta. Y yo creo que habría que empezar utilizando básicamente los frenos, pero teniendo en cuenta... Por tanto, comprobaron que se cumplían los criterios que pide la certificación. El certificado es la demostración pública de que están haciendo un buen trabajo. Pensábamos que nuestro modelo de gestión forestal era totalmente sostenible y que en ocasiones la sociedad no percibía adecuadamente que nuestro modelo de gestión forestal fuera sostenible y entendido por todos. Hemos recogido toda nuestra forma de gestionar el territorio, la hemos desarrollado en un manual de gestión forestal sostenible, pero en ese manual lo que hemos recogido es lo que realmente veníamos haciendo de una forma intuitiva. Nuestro objetivo en sí no era la certificación, era demostrarnos a nosotros mismos que nuestra forma de gestionar forestalmente del parque era la adecuada y que la sociedad la entendiera de forma clara y contundente. Antes decíamos que madera certificada en España se consume poca. Y por desgracia, la madera que consumimos no viene de un bosque como este, porque estos árboles son de la administración, no comercializan su madera, o al menos ese no es el objetivo. Por cierto, los trabajadores de Sierra Espuña también nos han querido enseñar que no solo saben conservar un bosque, sino cocinar muy bien unas minas.